¿Qué es la puerta de la puerta? 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 Bueno, supone que toda prueba debe obtenerse y practicarse con respeto a los derechos fundamentales, que ahorita voy a explicar qué son los derechos fundamentales. Bueno, de estos dos conceptos podemos sacar otros dos conceptos también muy importantes como lo son la prueba ilícita y la prueba irregular. Y bueno, ¿qué es la prueba ilícita? La prueba ilícita es aquella prueba obtenida y o practicada con vulneración de derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales son todos aquellos derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución y, pues, en aras de la última reforma, también en los tratados internacionales. Como lo definía la perfección Miguel Carbonell, los derechos fundamentales son aquellos derechos constitucionalizados. Bueno, la prueba irregular, por el otro lado, es aquella prueba obtenida, propuesta o practicada con una infracción a la normativa procesal que regula el procedimiento probatorio. Esto quiere decir que es una prueba que se practica en contra de los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo. ¿Qué es la prueba ilícita? Para precisar, esta regla de exclusión probatoria siempre será ilícita en cuanto a su obtención y no su desahogo. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a que, básicamente, la regla de exclusión probatoria sirve para echar abajo toda aquella prueba que se haya obtenido a base de violar derechos fundamentales. Por eso, como mencioné al final, esta prueba ilícita se hace en cuanto a su obtención, no a su desahogo. El desahogo es cuando la prueba se sostiene en juicio. Entonces, para eso sirve la regla de exclusión probatoria. Yo sé que en este momento estarás pensando que la regla de exclusión probatoria es algo nefasto, que es algo que ayuda a que los criminales no vayan a prisión. Y antes de entrar en eso, me gustaría, más que nada, recordar un poco el pasado, hacer una regresión. Porque bien dicen los historiadores que a veces las respuestas del presente serían en el pasado y el pasado nos ayuda a comprender por qué ciertas cosas son como son. Entonces, pues, me gustaría hacer lo mismo, ¿no? Antes, durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna, existía un sistema denominado sistema inquisitivo. Este sistema inquisitivo se denominaba así porque quien llevaba, ahora sí que quien llevaba el ritmo del juicio, quien estaba a cargo del juicio, era un inquisidor, ¿no? Y la piedra angular de este sistema inquisitivo era la verdad. Por ende, cualquier prueba era válida si ayudaba a la clarificación de los hechos. Y bueno, yo sé que en este momento te suena así como súper genial, ¿no? El sistema inquisitivo y que deberíamos volver a él y que, en efecto, la finalidad de todos los juicios debería ser la búsqueda de la verdad. Pero el sistema inquisitivo tenía un problema y era que el sistema inquisitivo hacía muchas veces uso de la tortura o de otro tipo de coacción para poder llegar a la verdad, ¿no? O sea, ¿querías sacar una confesión? Tortúralo, ¿no? Este, hay alguien que posiblemente es un criminal, entra a su casa y llévatelo, ¿no? Si uno lee el condo de Montecristo de Alejandro Dumas, puede darse cuenta de ese sistema inquisitivo, ¿no? Que Edmundo Dantés, este, literalmente, él está durmiendo, llega la policía, lo saca de su casa, no le dicen por qué lo sacan. Y no es hasta que ya hay una resolución que le dicen, fíjese que usted, pues, está prisionero por traición, ¿no? Entonces, Edmundo Dantés en ningún momento se le da la oportunidad de defenderse y además se le tortura, ¿no? Para confirmar que en efecto él está, él es un traidor, ¿no? De la patria. Eso era algo que se daba muy común en el sistema inquisitivo. Y entonces fue cuando empezamos a hacer un razonamiento de, ¿en verdad vale la pena buscar la verdad? ¿Aún si eso significa coaccionar a las personas de maneras terribles? Es por eso que el sistema inquisitivo murió, por así decirlo, lo dimos de baja, ¿no? Para poder avanzar hacia sistemas, pues, más educados en cuestiones de derechos humanos. Es de ahí de donde sale esta regla de exclusión probatoria, de que una prueba no va a ser válida si se usó la violación de derechos humanos para obtenerla, ¿no? Entonces, de ahí proviene esta cuestión. Entonces, ¿esto quiere decir que la regla de exclusión probatoria es algo a lo cual ya no se le puede echar atrás? ¿Ya no se puede hacer nada frente a esa regla? Pues no, realmente hay excepciones, las cuales voy a explicar a continuación. Esta es la excepción de Buena Fe, que esta tiene como origen una jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal norteamericano, en un caso denominado Leon vs. Oz, en el cual se realizó un allanamiento basado en un mandato que las autoridades consideraban válido, ¿no? Pero que después se llegó a la conclusión de que ese mandato violaba la cuarta enmienda, la cual básicamente defiende que no deben haber detenciones arbitrarias ni que se debe entrar a la propiedad privada. Pero bueno, a pesar de eso, la Corte aceptó las pruebas obtenidas de ese registro, basándose en que la policía había actuado de Buena Fe, llegando a la conclusión de que cuando la policía actúa de Buena Fe, en la creencia de su comportamiento, se ajusta al ordenamiento jurídico y no viola el derecho fundamental alguno de la exclusión de prueba. Así obtenida, carece de justificación, pues con ello no se consigue el efecto de prevenir conductas policiales futuras de carácter ilícito. Otro tipo de excepción es el del descubrimiento inevitable, el cual apareció como resultado de una resolución del caso Nix vs. Williams, ¿no? En el cual, durante un interrogatorio ilegal, el acusado confesó ser culpable de un homicidio y llevó a la policía al lugar donde había enterrado a la víctima. El tribunal excluyó las declaraciones del acusado, sin embargo, no aceptó que el cuerpo de la víctima fuera también excluido como resultado del interrogatorio ilegal, ya que el mismo se habría descubierto en cualquier caso durante la búsqueda que ésta estaba teniendo lugar antes de la declaración. No hay exclusión si la prueba hubiese sido descubierta inevitablemente. Esa fue la conclusión del tribunal. La otra es la excepción de fuente independiente. Esta se aplicó en el caso Segura vs. Oz en un supuesto relacionado con la investigación de un delito de tráfico de drogas, en donde la policía entró en un domicilio sin mandamiento judicial, procediendo a la detención de los ocupantes y permaneciendo en el lugar durante muchas horas, hasta que se obtuvo el precepto mandamiento. Dicha autorización judicial se obtuvo gracias a los datos indicarios existentes antes del registro ilegal, por lo que sólo se excluyó como fuente de prueba aquellos elementos que se habían encontrado con la entrada inicial, a la vez que se admitió lo descubierto tras ejecutarse el mandamiento de entrada válido que se había realizado. De ahí sigue la excepción de vínculo atenuado, la cual apareció durante el caso Wonsu vs. Oz, en el que se trataba de un supuesto que se había producido en una entrada ilegal a un domicilio que motivó a la detención de una persona, la cual denominaremos A, y ésta en su declaración acusó a otra persona, la cual denominaremos B, de haberle vendido la droga que él ocupaba. Como consecuencia de esta declaración se procedió a la detención de B, incautándose una determinada cantidad de droga, implicando en su declaración a un tercero, al cual denominaremos C, que también fue detenido fruto de la ilegalidad inicial. Varios días después, tras haber sido puesto en libertad bajo fianza, C se personó voluntariamente en las dependencias policiales, se efectuó en una confesión voluntaria y con previa información de sus derechos ante los agentes policiales que le interrumpieron. Aceptaron, pues, la confesión porque destacaron la voluntariedad y la previa advertencia de sus derechos, lo que a juicio del Tribunal Supremo Norteamericano introducía un acto independiente sanador que rompía la cadena causal con la vulneración inicial y por eso contó como una excepción. Bueno, ahora me gustaría explicar en términos muy generales sobre los medios de exclusión de la prueba ilícita, los cuales son, por ejemplo, la inadmisibilidad, la cual se origina en la parte intermedia del juicio, justamente en el momento de la calificación de las pruebas, ya que la finalidad de esta es la de evitar que el Tribunal de Debate, que el Tribunal de Debate son aquellos quienes pronuncian la inocencia o la culpabilidad del imputado, tenga conocimiento de dicha prueba y, por ende, esta no se desahoga. Por eso es la inadmisibilidad, que básicamente la prueba no se desahoga porque se descubre que violó derechos fundamentales. De ahí sigue la no valoración, la cual establece que de haberse producido o desahogado alguna prueba que haya sido obtenida con violación a estas garantías, sin que se hubiese advertido al momento de su admisión dicha ilicitud por parte del juez, el último filtro será la prohibición concreta por el tribunal de valorar las pruebas que hayan sido obtenidas a través de la violación de derechos fundamentales. Esto quiere decir que, si al juez se le pasó que había una prueba ilícita que violentaba derechos humanos, pues la consecuencia será que ahora el tribunal de sentencia, que es el juez que determina también la culpabilidad de la inocencia del imputado, será responsable íntimamente de echar para atrás la prueba o simplemente no valorarla. ¿Qué es la teoría de los frutos del árbol envenenado? Que no tengan violación a garantías en su obtención o desahogo, sean fruto o consecuencia directa de la prueba principal que sí violó alguna garantía fundamental, a condición de que su origen vinculado a la prueba obtenida con vulneración de la protección constitucional. Esto indica que, en el ejemplo que puse en la introducción, el policía que allana la casa, ¿no?, sin permiso de la autoridad y que descubre el arma. La lleva con los peritos, los peritos hacen pruebas de balística y descubren que esa arma está vinculada a un homicidio de un político, ¿no?, que se quedó mucho tiempo sin resolver. Bueno, si aplicáramos la teoría de los frutos del árbol envenenado, esas pruebas de balística que servirían como prueba fundamental para demostrar la participación del sicario en el homicidio de aquel político, esas pruebas también irían hacia abajo. ¿Por qué? Porque esas pruebas de balística provienen de una prueba, pues, ilícita que fue obtenida a través de un allanamiento, ¿no? Pero, bueno, esta teoría de los frutos del árbol envenenado también tiene como sus némesis, sus contras, ¿no?, que es lo que voy a hablar súper rápido y a continuación. Por ejemplo, empecemos ya con sus antítesis, ¿no? Un ejemplo de eso es la teoría de la fuente o cause independiente. Esta teoría se basa en el argumento de que el hecho de que una prueba derive de otra para que haya sido considerada ilícita, no necesariamente la vuelve inaccesible. Si se puede obtener por una fuente independiente, pues, en esos casos, los hechos podrán ser probados con aquella que en un primer momento puede considerarse ilícita por derivación. Voy a poner un ejemplo para aclararlo más, ¿no? Supongamos que hay un caso de allanamiento, ¿no?, debidamente autorizado en la casa del imputado, en donde la policía descubre un diario en el cual se menciona a un testigo presencial. Posteriormente, la policía vuelve a entrar a la casa del imputado, pero ahora en forma ilegal, y encuentra otros documentos que también dan cuenta de la existencia del mismo testigo. En este caso, el testigo no podrá considerarse un fruto de allanamiento ilegal porque la policía descubrió su existencia en el allanamiento que sí estuvo autorizado, ¿no? Por ende, esto es básicamente la teoría de la fuente o cause independiente. Otra teoría sería la teoría del descubrimiento inevitable, que ya también mencioné, que sería, por ejemplo, el caso que regresaremos al mismo caso que expliqué hace unos minutos, ¿no? Un policía hace una, ¿cómo se llama?, hace una aprehensión, ¿no?, ilícita y descubre que esa persona que aprendió tiene enterrado un cuerpo, no hace el homicidio de una persona y le dice dónde está enterrado. Y, pues, ya, pues, este, ¿cómo se llama?, excavan y encuentran el cuerpo. Entonces, ese cuerpo sí podría valer como una prueba válida. ¿Por qué? Porque este principio plantea que tarde o temprano alguien inevitablemente iba a encontrar ese cuerpo. Entonces, básicamente, es esta teoría del descubrimiento inevitable, que, básicamente, la prueba se admite, aunque parta de una prueba ilícita. ¿Por qué? Porque plantea que inevitablemente, tarde o temprano, iban a encontrar esa prueba, ¿no? Otra es la teoría del vínculo o conexión atenuada. Y, bueno, ¿esto a qué hace referencia, no? Esta proviene del caso de Wong Sung contra United States, la que ya mencioné también momentos atrás, en los cuales, para recordar, los agentes de policía detuvieron ilegalmente a una persona que involucró a otra y, esta a su vez, a una tercera que también fue detenida ilegalmente. Con posterioridad, sin embargo, esta persona ya libre y en espera del juicio enterada en sus derechos confiesan voluntariamente, ¿no? Entonces, para determinar si estamos en presencia de un vínculo atenuado, existen diversos criterios. Por ejemplo, el más claro es la proximidad temporal, ya que, mientras más breve sea el tiempo que media entre la ilegalidad y la obtención de la prueba, mayores posibilidades hay de que ésta sea declarada viciada. También tenemos la extensión de la cadena causal, ya que, mientras más alejada sea la ilícito de la prueba, es más probable que se considere la existencia del vínculo atenuado. Esto quiere decir que, mientras más se aleje la conexión entre la prueba ilícita y entre la prueba válida, se puede obtener esta prueba válida, aunque probablemente esté conectada con la prueba ilícita. Pero, como la conexión ya es muy larga, entonces ya la cuenta como una prueba independiente, ¿no? Como una prueba aparte. Y, bueno, la última es la teoría de la proporcionalidad. Esta teoría de la proporcionalidad es una teoría que ha generado, que genera mucha polémica, y ahorita voy a explicar súper rápido por qué. Bueno, ésta pone en riesgo, ya que ésta pone en riesgo otros valores o intereses cuya garantía en el marco jurídico también resulta de sumar relevancia y protección. Por ello, propone un criterio de proporción o de evaluación, admitiendo la prueba ilícita, cuando sea el único instrumento para evitar daños de mayor gravedad en el caso concreto. O sea, ejemplo muy claro, ¿no? Un gobierno viola derechos humanos y pica los teléfonos, y tiene personas escuchando las llamadas de todos. Sin embargo, un día escuchan una llamada sobre un grupo de personas que está planeando realizar un ataque terrorista. Gracias a que picaron los teléfonos y violaron el derecho de la privacidad, logran agarrar a esas personas antes de que realicen el ataque terrorista. Básicamente, ésta es la teoría de la proporcionalidad, ¿no? O sea, el argumento o la aplicación de esta doctrina para la admisión de la prueba obtenida con inobservancia de garantías es sumamente peligrosa, pues implica que estamos a favor de violar derechos humanos para evitar un mal mayor. Básicamente, ésta teoría de la proporcionalidad podríamos relacionarla mucho con la frase que se le ataña a Maquiavelo, aunque no es de Maquiavelo, de el fin justifica los medios. Por eso es que es tan polémica, porque van a haber personas que sí la apoyan, ¿no? Que dicen que sí, que está bien que se violen derechos humanos, siempre y cuando se evite una tragedia. Pero por eso ésta teoría es como muy peligrosa, ¿no? Porque básicamente viola todo lo que se defiende en el marco jurídico. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado aquí esta pequeña cápsula que se hizo un poco larga, pero considero que era importante dar como una definición y también un concepto. Gracias. Gracias. Gracias.